Te veo pasar Todo empieza a latir Me invitas a entrar Y enciende mi energy Debo confesar Debo confesar Que tú Acércate a mí Mi cuerpo te da calor Una fantasía Esta canción de los dos Debo confesar Debo confesar Que tú Vuelve El tiempo más lento Cuando Me toca Me prendo Mi corazón Sabe que tú La mañana Por favor Veneno Baby Llévame tonight Llévame tonight Aún no trago más Aún no trago más Y estás ready pa' mí Un secreto que No es tan lindo pa' sentir Debo confesar Debo confesar Que tú Vamos a otro lugar Estoy loca Estoy loca por ti Pegadito a mí Te revelaré Quién soy Debo confesar Debo confesar Que tú Vuelve 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 Veneno Baby Lévame tonight Lévame tonight Veneno Tome el favor Veneno Uno más por favor Uno más por favor Te veo pasar Todo empieza a latir Me invitas a entrar Y enciende mi energy Debo confesar Debo confesar Que tú Acércate a mí Mi cuerpo te da calor Una fantasía Esta canción de los dos Debo confesar Debo confesar Que tú Vuelve El tiempo Más lento Cuando Me toca Me prendo Mi corazón Sabe que tú Lo amenazó con tu beso Veneno Tome el favor Veneno Uno más por favor Veneno Baby Lévame tonight Lévame tonight Veneno Veneno Tome el favor Veneno Uno más por favor Veneno Baby Lévame tonight Lévame tonight Una otra goma Y está ready Pa' mí Un secreto que No es tan lindo No es tan lindo Pa' sentir Debo confesar Debo confesar Que tú Vamos a otro lugar Estoy loca por ti Pegadito a mí Te revelaré Quién soy Debo confesar Debo confesar Que tú Vuelve Vuelve El tiempo Más lento Cuando Me toca Me prendo Mi corazón Sabe Sabe que tú La venena Toco en tu beso Veneno Tome el favor Veneno Uno más por favor Veneno Baby Lévame tonight Lévame tonight Veneno Tome el favor Veneno Uno más por favor Veneno Baby Lévame tonight Lévame tonight Llévame tonight Llévame tonight Mi Mi cuerpo te da calor Una fantasy Esta canción de los dos Debo confesar Debo confesar Que tú Vuelve El tiempo Más lento Cuando Me toca Me prendo Mi corazón Sabe que tú La venena Toco en tu beso Veneno Tome el favor Veneno Uno más por favor Veneno Baby Lévame tonight Lévame tonight Veneno Tome el favor Veneno Uno más por favor Veneno Baby Lévame tonight Lévame tonight Aún no trago más Y está ready Pa' mí Un secreto Que No es tan lindo Pa' sentir Debo confesar Debo confesar Que tú Vamos a otro lugar Estoy loca por ti Pegadito a mí Te revelaré Quién soy Debo confesar Debo confesar Que tú Vuelve Vuelve El tiempo Más lento Cuando Me toca Me prendo Mi corazón Sabe que tú La venenata con tu beso Veneno Veneno Jévame tonight Jévame tonight Jévame tonight Jévame tonight